Se están viendo el centro educativo más antiguo de Andalucía. Se encuentra en Jaén, que es el colegio Capilla de San Andrés, que está en nuestra capital. Ha iniciado los actos conmemorativos del 500 aniversario de su fundación y culminará a lo largo de 2015. Pero ya hoy han querido celebrarlo con nosotros, con Canal Sur Radio, y han sido los protagonistas de buena parte de nuestra programación. ¿Qué tal? Buenas noches. Los alumnos han estado hoy siendo los protagonistas, como decimos, de la programación de la radio. Luego le vamos a poner imágenes a esos sonidos y van a ver cómo hemos celebrado con ellos su cumpleaños, el colegio más antiguo de toda Andalucía. El colegio Capilla de San Andrés de Jaén Capital ha iniciado los actos conmemorativos del 500 aniversario de su fundación que culminarán a lo largo de 2015. Este colegio, el más antiguo de Andalucía, ha sido hoy el protagonista de parte de la programación de Canal Sur Radio. Así, el programa Aquí Estamos, que presenta Rafael Cremades, para toda Andalucía, se ha hecho desde este centro educativo. También el programa local Jaén en Horasur, que presenta Beatriz Mateas. Lo decimos a diario, aquí estamos para ti. Esta es una radio que hacemos para todos los andaluces, desde la cercanía, desde la proximidad y desde la utilidad. Coincidiendo con el inicio de curso, venir a este colegio creo que ha sido muy acertado, el colegio más antiguo de Andalucía. Hemos encontrado aquí una gente muy amable, con mucha vocación, a padres comprometidos, a los chicos, en fin, lo hemos pasado en grande, lo hemos disfrutado y quiero agradecer a toda la audiencia de Aquí Estamos, en Canal Sur Radio, que nos ha seguido. Decenas de alumnos de entre 10 y 11 años, junto a la directora del colegio y la delegada de Educación, han participado en el programa. Nos ha gustado celebrar desde allí este aniversario.